Bueno, lo primero de todo, darte las gracias, papá. ¡Vamos, dale! ¡Tu amor! ¡Venga, dale, cariño! También, preci. ¿Está bien? También, a Paula y a Elena. Elena fue muy bien. A la Federación Española. También, al campo están en muy buenas condiciones. Los grines espectaculares. Y bueno... Que nada, nada más. La verdad que me siento muy bien, porque después del British, que fue hace dos años, no ganaba ningún torneo. Que fuese individual, luego interterritoriales sí. Pero, pero bueno, me siento muy bien. La verdad que, esto de entrenar y entrenar y entrenar tiene su recompensa. Y bueno, ya estoy... Ya van, los frutos ya van apareciendo, pero la verdad que estoy muy contenta. Esto para mí es un chute de energía para empezar a creerme que puedo volver otra vez. Y la verdad que estoy muy contenta.